Música Muy importante por el tiempo que llevábamos al lado como sector, ya que somos cinco poblaciones, dos campamentos y teníamos un solo acceso que nos limitaba a veces la locomoción y los conflictos que generaban los días de protesta al tener solo una entrada al sector. Entonces es un logro muy importante que se dio con los vecinos y los dirigentes, así que felices por esta nueva apertura. Música Por el caso de incendios, por la cuestión de que había una pura conectividad, un puro camino hacia adentro y nos daba problemas. Que aquí hay gente de trabajo, de esfuerzo, la jefa de hogar, mamá joven es jefa de hogar. Música Para que nos tomen más en cuenta que ya va a haber más locomoción, yo creo, pues vamos a tener para salir y para entrar para adentro a la hora que queramos. Música Hace mucho tiempo que estábamos luchando para obtener este logro y por fin, gracias a todos, muchas veces, yo cuando ahora vengo no había visto viviendo aquí mismo. Y veo pasar los vehículos y dije, oye rico, gracias a Dios, salimos ya con esto. Se siente uno feliz porque ya tenemos otra entrada y salida para poder llegar acá a la población. Se nos acercan más los comercios de acá, no, feliz. Música Las obras consistieron principalmente en la construcción de un puente de gran envergadura, más un tramo de calzada de dos pistas. Y la construcción de una ciclovía que conecta con una red existente. Y iluminación LED, que es la tecnología que hoy día se está instalando en la ciudad de Rancagua. Más que un puente, más que una obra física, es una gran muestra y un gran ejemplo de lo que es la integración social. Después de 50 años, el municipio de Rancagua logra dar una integración social real en este sector de la ciudad. Nuestro mayor orgullo, más que la inversión, más que la plata, más que la obra física, es, y lo hemos dicho, integración social. Acá estamos logrando una integración social total, un reconocimiento a un sector de la ciudad que estuvo durante más de 50 años, viviendo en forma aislada, que se suma a sus vecinos, más nueva a la viña Santa Blanca. Es decir, podemos trabajar. Hoy concluimos una obra física y el gran trabajo que viene, y ya estamos juntos los dirigentes de ambos sectores, es trabajar en conjunto y ver qué se puede. Para nosotros significa progreso, desarrollo y felicidad. Ahora que la vemos así, es un orgullo, un orgullo y sigo viviendo en la viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!